Adictos al baile Un saludote para Adictos al Baile, nosotros somos Impacto Norteño Adictos al Baile, nosotros somos Impacto Norteño Adictos al Baile Adictos al Baile, nosotros somos Impacto Norteño Adictos al Baile, nosotros somos Impacto Norteño Adictos al Baile, nosotros somos Impacto Norteño ¡Gracias! 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 ¿Qué le digo si la miro cuando la miro? Mi corazón se estremece, yo quiero darte voy a... yo leí... yo leí... yo leí... me quisiera ayudar... la del pollo... Vendré y todo en la maría Vendré y todo en la maría La demonio ha colorado 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 La demonio ha colorado